La Guardia Civil, en el marco del Plan Nacional contra el Robo de Cobre, ha desarrollado una operación de alta intensidad a nivel nacional en la que se han intervenido un total de 105 toneladas de este metal, presumiblemente procedente de robos. Se han inspeccionado 850 centros de reciclaje en toda España y han sido detenidas 14 personas en diferentes operaciones. En ellas han participado más de 1.500 efectivos del SEPRONA y de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil. En lo que va de año han fallecido cuatro personas electrocutadas cuando intentaban robar cobre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!